¿Me han engañado? ¿Me han dejado? ¿Me han traicionado? ¿Me han ofendido? ¿Me han robado? Son las típicas frases que se interponen en tu camino hacia el éxito, basado en tu programa mental de lo que el éxito representa para ti. Son también las típicas frases que te indican dos cosas. Una, que tu camino hacia el éxito está equivocado. Dos, que no hay nada que conseguir mientras te engañes a ti mismo, te abandones a ti mismo, te traiciones a ti mismo, te ofendas tú mismo y te robes a ti mismo. El sufrimiento que se devenga de ese punto de inflexión, sin embargo, te indica el camino, dándote a la vez la clave de tu verdadero estado. Y es directamente proporcional a tu ausencia de comprensión de lo que está sucediendo. Hemos estado sufriendo porque no hemos entendido nada. No se puede sufrir mientras se comprende, ni comprender mientras se sufre. Ambos extremos son irreconciliables. No se puede comprender desde la máscara del ego víctima y separada, porque sus naturales sistemas de protección están basados en el victimario y el sufrimiento mismo. Cuando comprendes desde la conciencia, actúas de verdad y automáticamente dejas de sufrir, porque ya lo has comprendido. Es necesario pararse en seco para poder conectar con la verdadera causa, pues vive en ti y solo en ti. Agradecer en la medida de lo posible al mensajero, aquel que realizó tu encargo asignado mientras dormías. Al ladrón, al maltratador, al traicionero, al ofensor. Y cambiar en ti exactamente aquello que has identificado con cada palabra que usaste para describir lo más sufriente de tu vivencia, pues esa información contiene, de forma precisa, tu verdadero camino hacia el éxito. Hacer esto es hacerlo todo, pues habrás cambiado parte del futuro potencial del cual depende la trayectoria de tu vida al completo. Y habrás cambiado el potencial también de todos cuantos se acerquen a ti. Hacer esto es hacerlo todo, y ya no necesitarás empeñarte en tener éxito, pues mientras te transformas, el éxito comienza a vivir en ti sin pretenderlo. Y entonces, y solo entonces, el éxito serás tú, en su estado más puro.